Carriles de la zona, la mera riata de la SAD. Por la noche, en la cuadra tres amigos, donde Omar conoce a un hombre, y aunque el nombre no lo digo, porque es de los jugadores que ya tienen su corrido. El pelícano se llama, es un morón pecho blanco, su estatura fue muy baja, pero tampoco es muy alto, es hermoso y tiene estampa, y músculo hasta en los cascos. Y a mi como Omar hasta en Chicago, oiga. La del COVID fue muy fácil, y la primera en su reto.